Hoy se celebra el Día Internacional de la Familia. La familia es ese grupo base que acompaña al ser humano y lo protege desde el momento que nace y durante toda su vida. Queríamos conocer al respecto por menores, cuál es el concepto de familia y cómo se ha ido modificando en el tiempo y cómo se implementa en este caso en el Jardín Maternal Rayito de Sol, que es un área de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estamos con Claudia Carrarelli. ¿Qué tal, Claudia? Sí, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, Claudia es docente preuniversitaria del Jardín Maternal y a ella, bueno, le preguntamos entonces, ¿cuál es el concepto de familia con el que trabajan ustedes? Bueno, el concepto de familia que lo vemos que a lo largo de los años ha ido cambiando a nivel de contexto social. Para nosotros es fundamental el tema familia, porque nosotros no recibimos a un niño, sino que recibimos a la familia. Los niños son tan pequeños que vienen con todo ese combo que es la mamá primeriza que trae a los cinco, cinco meses y medio su bebé y que necesita toda la contención y todo el apoyo que en una institución educativa le puede estar brindando, porque, bueno, no está decidido en el institucionalizarlos y escolarizarlos tan temprano a los niños, pero, bueno, la demanda que hoy la sociedad, con la incorporación de la mujer al trabajo y todo eso, demanda todo esto, que haya instituciones educativas preparadas para contener a esa familia que, de tan chiquitos, tienen que dejar sus niños en alguna institución. ¿Con qué tipo de familias se encuentran ustedes cuando llega un niño por primera vez, por ejemplo? Bueno, hay familias que son las tradicionales que, bueno, que van quedando, hay familias adoptivas, hay familias ensambladas, hay familias de papás muy jóvenes que están estudiando, hay que darle mucha contención, hay que organizar sus horarios, hay que organizar y que incluso tienen hasta por ahí, por decirlo, los papás de ellos, que son los abuelos de los bebés, demasiado jóvenes, todavía están activos, no pueden darle una mano en lo que es la ayuda en cuanto al tiempo y, bueno, el jardín tiene que estar abierto a todo eso. Los cambios a nivel mundial, en lo social, en lo económico, en lo político, han ido modificando ese concepto original que teníamos de familia y esa familia tradicional que mencionaste. ¿Cómo lo han percibido ustedes? Sabemos que el jardín tiene una importante trayectoria dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto y, por lo tanto, en el contexto de la ciudad y de la región. Sí, sí, nosotros nos remontamos. El jardín está funcionando desde hace 33 años dentro de lo que es la universidad. Y, bueno, hemos percibido un montón de cambios a lo largo de estos años y, bueno, como institución educativa se ha ido adaptando a todos esos cambios en el contexto social y, bueno, hemos tratado de ir dando prioridades y ir teniendo en cuenta las demandas que va teniendo la familia en sí. Tenemos conocimiento que ustedes no celebran más el Día del Padre, del Día de la Madre. Sí, justamente. ¿Cómo se manejan con esas fechas? Sí, justamente porque en las últimas celebraciones que ya han sido hace unos cuantos años veíamos que algunas familias no estaban en la presencia firme del Papa. Bueno, entonces decidimos reemplazar eso por los festejos familiares. Incluso las familias de hoy, o sea, más allá de los abuelos o el grupo primario, papá y mamá, hay hasta personas muy significativas para el niño, que es un vecino, una tía, una bisabuela, como te digo, porque hay matrimonios muy jovencitos o parejas que ya son papás y, bueno, tienen sus abuelos, sus bisabuelos. Y toda esa familia que ya a veces no tiene lazos de sangre es muy significativa para el niño y muy importante a la hora de lo que es los vínculos. Nosotros, o sea, el entramado vincular es fundamental al trabajar con niños tan pequeños. Incluso en algún momento, tiempo atrás, se hablaba también de tutoría, ¿no? De tutores, en esto de, bueno, no generar a lo mejor una incomodidad en el niño si no estaba papá o mamá presentes o si los padres, fuese lo que fuese, porque no estuviesen presentes desde el inicio o por algún motivo, por fallecimiento o porque no podían estar en ese momento a las reuniones, se convocaba a los tutores. ¿Se sigue haciendo esto? Sí, 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 se sigue haciendo en casos eventuales donde su papá, su mamá no pueden estar presentes porque hay actividades en la que, por ejemplo, en la sala del Láctario 1, en la hora del almuerzo, tiene que venir papá o mamá o un tutor o un adulto significativo para el niño a acompañarlo en el momento del almuerzo. Porque hay, al asistir los niños tan pequeños a una institución educativa, el hecho de algo tan significativo como el almuerzo, que años anteriores y en otros contextos sociales, era en la casa, en la familia, en el hogar, bueno, se da en el jardín maternal. Entonces, la maestra podría estar dispuesta a darle el almuerzo a ese bebé, pero qué mejor que venga su papá, su mamá a compartir eso tan importante que es el almuerzo. Ese nexo que se genera efectivamente, ¿no? Ese lazo que se da de la mirada, de la ternura, de que me dedico a vos y no a un montón de alumnos, como pasa esto que vos decís, ¿no? La maestra tiene un grupo de alumnos al cual dedicarse, ¿no es lo mismo? Sí, aparte el alimento que nos nutre físicamente no es solamente el importante. Lo sabemos bien que el alimento efectivo es vital y eso, bueno, siempre lo tenemos muy presente. O sea, hasta en el caso, como te sigo explicando, en el lactario 1, donde son resignacidos, bueno, la mamá que amamanta naturalmente viene y en el caso de algunas que lo hacen de manera artificial, también tienen que venir a compartir el momento con la mamadera porque es único. O sea, el bebé percibe el aroma de su mamá, la mirada, bueno, y también para la mamá que ha estado dos o tres meses en ese postparto y muy unido con su bebé, dejarlo ir a su área de trabajo también es difícil. Hay algunas mamás que se van medias lagrimeando y ahí está toda la contención del jardín maternal, que bueno, anda tranquila, vas a poder venir, en un ratito ya te llamamos, bueno, todo eso que es importante. Decíamos que la familia es el grupo primario del ser humano, ¿no? Y bueno, vos estás hablando de la sala maternal, pero hay varias salas dentro del jardín que van marcando este proceso de socialización y que tiene una fuerte injerencia dentro del desarrollo del ser humano. Sí, sí, así, si seguimos avanzando en las otras salas, bueno, todas las cuestiones desde los hábitos hasta actividades de rutina, hasta otras más inherentemente pedagógicas, bueno, tienen su prioridad y tienen su base en lo que es la familia. Ahora, por ejemplo, si vamos a hablar netamente de festejos de la familia, nosotros estamos interactuando continuamente con la familia. A la hora de la convocatoria a los papás siempre tenemos el jardín lleno de gente y como te digo, con abuelos, con vecinos, porque la invitación no se hace exclusivamente para la familia, sino algún adulto significativo para el niño, que a veces no tiene lazos sanguíneos, pero que afectivamente es muy fuerte. Y bueno, la semana que viene vamos a tratar de aunar el festejo del 25 de mayo con lo que es la familia y vamos a hacer un taller familiar donde vamos a estar en la familia durante la mañana construyendo un instrumento musical. Van a estar, recién están ahora saliendo las invitaciones, pero citados los papás, las mamás, los tíos, los abuelos, quien puede venir a acompañar. Y bueno, eso. Y de paso, festejamos también y recordamos lo que es el 25 de mayo. Propuestas muy creativas e interesantes por parte del jardín maternal de nuestra universidad. Gracias Claudia por tu presencia hoy aquí para acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.